Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. En un momento donde bomberos combatían varios incendios a la vez en el norte del condado. Una mujer se recupera tras haber sido herida de bala cuando se retiraba de un bar en Pacific Beach. Se reporta que unos sujetos peleaban en el estacionamiento y una bala impactó a la mujer que no tenía nada que ver con los agresores, quienes por cierto huyeron del lugar de los hechos. Esperan que video de vigilancia les ayude a dar con el paradero del responsable. En Chula Vista se busca al conductor responsable de chocar a otro vehículo y huyó del lugar de los hechos. Dicen que ingresó en sentido contrario por la calle H en las inmediaciones de la autopista 5. Tras el impacto, un testigo dice que el conductor responsable sacó sus pertenencias del vehículo Jeep y cedió a la fuga. El conductor afectado resultó ileso.